Son diferentes. Me gusta que todo sea diferente. Me gusta que los deportes sean diferentes. Me gusta que los colores y ropas sean diferentes. Me gusta que los amigos y amigas sean diferentes. Me gusta que hay diferentes tipos de idiomas. Me gusta que hayan pájaros diferentes. Me gusta que haya profes diferentes. Me gusta que haya casas diferentes. Me gusta que hayan personas y planetas diferentes. Me gusta que haya muchos colores. Gracias. Gracias por ver el video.